Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver solamente la parte de fuentes conmutadas, circuitos de potencia. Vamos a continuar el segundo bloque de funcionamiento básico, topologías básicas. Después decíamos que el libro que podéis usar para complemento, para análisis y estudio, es el libro de electrónica de potencia, de HAAR, tanto en castellano como en inglés. En inglés es 2011 creo que es, y en castellano es 2000. En este apartado vamos a comentar lo que son las topologías básicas tipo convertidor, BOST o elevador, y los efectos no lineales, cómo influyen sobre el funcionamiento del circuito. Continuando con las topologías que estamos viendo, a continuación os presento la topología del convertidor BOST o convertidor elevador. Veis que en este caso la bobina, este convertidor lo vimos en su día cuando estudiamos, lo vimos, hicimos un avance en su día cuando estudiamos los convertidores continuos, continuos. Tenemos, por una parte, entre la fuente primaria y lo que sería el interruptor S1, la bobina, y luego tenemos el diodo, es decir, los tres elementos básicos de la configuración. Tenemos dos intervalos de tiempo, el teo, cuando está cerrado el interruptor, y la corriente está circulando en este caso, en este sentido, almacenándose energía en extremo de la bobina, lógicamente, al no haber circulación de la fuente primaria a la carga. Este es el condensador el que se encarga de suministrar la energía necesaria para la carga, tiene que cumplirse la condición de que la descarga del condensador sea muy pequeña, prácticamente que la carga vea casi al condensador como una batería, y cuando se abre el interruptor S1, pues entonces, ahora la energía va desde la fuente primaria, bobina y carga. Son los dos estados de funcionamiento, durante el teón y durante el teof. Este sería el teof, que estaría mal puesto. Si yo represento la tensión en extremo de la bobina, en este caso, la tensión de entrada y tiempo, durante el teón, vemos que tenemos la tensión aplicada en la bobina, sería v sub i menos cero, en este caso, durante el tiempo teón. Y, durante el tiempo teof, que estaría abierto el interruptor S1, pues, la tensión de la bobina será la tensión de entrada, v sub i, menos la tensión de salida, en este caso, con la que, suponiendo que la caída de tensión en extremos del diodo, es despreciable. Sería esta otra área. La energía que toma la bobina durante el teón, tiene que ser también la energía que cede durante el teof. Fijaros que durante el teof, tenemos la tensión de entrada, y luego se superpone la energía almacenada en la bobina, la tensión en extremos de la bobina. Por eso, nos permite obtener la tensión de salida, tensiones mayores que a la entrada, porque durante el teof, tenemos la tensión de entrada, más la tensión que hay en la bobina, debido a la energía que hay almacenada. Por eso, la tensión de salida puede ser mayor que la tensión de entrada. Si yo represento esta relación de áreas que tenemos aquí, v sub i por teón, igual a v sub i menos v sub cero, por teof, despejando en este caso, llevando a un término izquierda y a derecha, nos quedaría v sub i por te, igual a v sub cero, por teof. Substituyo teof por te menos teón, y obtendría al final que la relación que hay entre tensión de salida y tensión de entrada es 1 partido por 1 menos ciclo de trabajo. Por lo que es lo mismo, la tensión de v sub i es igual a, partido por v sub cero, igual a 1 por ciclo de trabajo. Cuando el ciclo de trabajo es menor que la unidad, la tensión de salida, sería v sub cero igual a 1 partido por algo menor que la unidad, la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada, como vemos aquí. Y a medida que nos acercamos a la unidad, sería 1 menos 1, 0, nos acercamos a infinito. Significa que podría, en teoría, podríamos tener tensión de salida tan grande como queremos, en teoría. En la práctica no es así, puesto que la bobina no puede almacenar energía de forma infinita. Si la bobina es una bobina real, que tiene una resistencia en serie, y que almacena energía de forma no infinita. La tensión de salida máxima que podemos tener está en torno a un ciclo de trabajo sobre el 0,7, o por ahí, sería la máxima tensión de salida, para una tensión de entrada, o sea, 1 partido por 0,3, sería aproximadamente la relación máxima de entrada a salida. Podemos ver este funcionamiento que tenemos aquí, voy a poner aquí, en función de, de, esto sería, os voy a poner una animación del convertidor BOST, que ya lo vimos en su día, ¿no? Este, donde vemos, en este caso, el TON y el TOFF, o en este caso, el OFF, ON en el transistor, OFF en el diodo, o OFF en el transistor, ON en el diodo. Serían los dos periodos de funcionamiento. Observar aquí a la derecha, como la tensión de salida inicialmente es mayor, y a medida que va, en este caso, disminuyendo, cuando el condensador se va descargando a través de la carga. Por tanto, eso nos da un rizado también ahí, desde un valor máximo y de un valor mínimo. ¿Veis bien la transparencia? ¿Estáis viendo bien la pantalla compartida? ¿Veis bien? Sí. Muy bien. Las formas de onda que podemos encontrar, os señalo una cosa, como las formas están obtenidas en distintos sitios, las características, pues fijaros que aquí, aquí tenemos VSUI, aquí aparece VSUS, y en la siguiente va a aparecer como otro valor. Pero bueno, no os liéis, ¿eh? Tensión de entrada, VSUI, VSUS. Esta es la configuración que hemos visto antes, de configuración elevadora, la tensión en extremos de la bobina, que sería esta parte positiva que hemos dicho, y luego una parte negativa, puesto que la entrada, la salida es mayor que la entrada. Estas dos áreas se hacen igual, para calcular el ciclo de trabajo. La corriente que circula por la bobina, circula tanto durante el teón como durante el teóf, cuando está circuitado, cerrado el transistor, se está almacenando energía en la bobina, iría desde un valor mínimo hasta un valor máximo de corriente, de acuerdo a la fórmula de VSUL, igual a L, derivada de I con respecto de T. Podemos calcular aquí la derivada de I con respecto de T, que es V partido por L. Además, consideramos que es lineal, puesto que la frecuencia de funcionamiento es suficientemente elevada. Y luego tenemos aquí, cuando se abre el interruptor, ahora la energía de la bobina se superpone con la fuente primaria, pero la corriente va de un valor máximo hasta un valor mínimo. Esto me daría un rezado en corriente. Y yo represento la intensidad que circula por el diodo, o fijáis que por el diodo solamente circula la intensidad cuando el interruptor está abierto. En este caso tenemos fuente primaria, diodo, carga. Y por tanto no existe desde cero hasta T ohm, que es delta T. T ohm sería delta T. T ohm es igual a delta, que es T ohm, partido por T, por T. Por tanto T, en este caso delta T es el T ohm. Y esto iría de la corriente de un valor máximo hasta un valor mínimo. Esto está formado por un rectángulo que tenemos aquí. Puede calcular el medio de la base por la altura y un triángulo, ¿vale? Siendo la altura el incremento de I su L. Digo, efecto de calcular el valor medio de la corriente que circulara por el diodo I su T. La corriente que circula por el condensador. Bueno, pues en principio cuando está circulando corriente de la fuente primaria del condensador, iríamos en principio por el condensador no tiene componente alterna, toda la componente continua, perdón, no tiene componente continua, toda esa iría considerábamos por la resistencia de carga. Y bueno, en principio esta área que tenemos aquí negativa, tiene que ser igual a esta área positiva, la energía que toma el condensador, tiene que ser igual a la energía que tiene. Y aquí iría desde un valor máximo hasta un valor mínimo, porque al fin y al cabo el rizado que tenemos en la bobina se refleja en el rizado que tiene el condensador, la parte de alterna. Fijaros que cuando está el interruptor cerrado, y la corriente solamente va en este sentido, ahora es el condensador el que se encarga de suministrar la energía a la carga. Y hemos dicho que tiene que suministrar una intensidad constante y tiene que parecer que el condensador prácticamente es una batería. Y por tanto la corriente que estaría circulando es constante, que sube partido por R. Por eso aparece aquí un rectángulo con una corriente negativa constante. Negativa en el sentido de que en el área positiva está tomando la corriente, energía, y en el área negativa la está cediendo. Si nosotros queremos, en principio, representar las ecuaciones principales durante el teón, en principio, esta sería la fórmula, en donde el teón está cerrado el interruptor, este sería durante el teóf, la corriente que circula cuando está abierto, tensión de entrada, tensión de salida, y la suma de las dos corrientes tiene que ser cero, entre los dos incrementos. Substituyendo valores, obtendría el final, pues esta fórmula que es la que hemos visto antes, de la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de, perdón, tensión de entrada y tensión de salida, que es 1 partido por 1 menos 5 de trabajo. Si yo aplico el concepto de que potencia de entrada igual a potencia de salida, suponiendo que el rendimiento fuera muy alto, de hecho el rendimiento es del 90 y tantos por ciento, podemos llegar a rendimientos casi cercanos al 100%, considerando condiciones ideales, potencia de entrada igual a potencia de salida, pues podríamos tener en cuenta que esta sería la potencia de entrada, que será la tensión US de entrada, por la intensidad que se requiere, por la bobina, que es la que se utilizando en la frente primaria, igual a la potencia de salida, que sería en este caso, pues la tensión al cuadrado a partir por la resistencia. Substituyo y despejo y obtengo el valor de la intensidad, en este caso, que circula por la bobina, que no es igual que la que circulaba en el caso del convertidor tipo B, es un poco distinto. Podría determinar también el valor de la intensidad máxima y la intensidad mínima a partir de la intensidad media más la mitad del rizado, ¿vale? La intensidad media iba así, en este sentido, pues la intensidad máxima es la intensidad media más la mitad del rizado, como en este caso. Y obtendría la fórmula final de la intensidad máxima y la intensidad mínima. ¿Y el valor de la industria crítica? ¿Qué era la industria crítica? Era aquel valor que hacía que la corriente mínima se hiciera igual a cero, discontinua. Igualando a cero, despejando, obtengo cuál sería el valor, a efecto de diseño, de la industria mínima que tendríamos que coger para que nunca se haga cero dicha corriente. Si yo estoy diseñando, pues me sale una industria crítica L, pues le sumaría en 25 o en 30% por encima para asegurarme que bajo ninguna circunstancia la corriente sea cero. El rizado de la tensión de salida se podría obtener a partir de incremento de Q igual a c por v, igual a i por t, igual a c por incremento de v, igual a i por incremento de t. Ese sería, ¿no? Incremento de Q, ¿no? Incremento de Q igual a c por incremento de v, igual a i por incremento de t. En este caso sustituyo la i, i sería v partido por r, incremento de t sería t ohm, y aquí c por v. Despejo y obtengo, en este caso, el valor del condensador para que obtenga un rizado en tensión. El rizado en corriente es lo que me da el valor de la bobina y el rizado en tensión es lo que me da el valor del condensador. Si yo lo pongo porcentualmente, incremento v sub cero partido por v sub cero, pues tendría la fórmula que me daría el rizado, en este caso, del sistema. Otra configuración interesante es la configuración reductora elevadora. En este caso volvemos a cambiar la configuración de S1, de la bobina y del diodo. Ahora, cuando S1 está cerrado, el diodo impide que la corriente circule a la carga, entonces tenemos que se almacena la energía en la bobina. Y cuando se abre el interruptor, cambia de polaridad la bobina y se se ve la energía en este sentido, a través del diodo. La bobina cambia de polaridad, cuando se se ve, invierte su polaridad y tiende a saber la energía que tiene almacenada. En este caso, fijaros que tengo la v sub i durante un tiempo T sub on, que sería esta área, y luego tenemos la v sub cero durante un tiempo T off. Estas dos áreas tienen que ser iguales. Y a partir de aquí, jugando, obtenemos igual que antes la relación que hay entre tensión de salida y tensión de entrada. Y vemos que el ciclo de trabajo por uno menos el ciclo de trabajo. Se puede ver y se puede demostrar fácilmente que el límite entre convertidor-reductor o elevador es 0,5. O sea, que cuando estamos por debajo de 0,5 estaría como reductor y cuando estamos por encima de 0,5 estaría como elevador. Esto es uno que se puede comportar, un elemento se puede comportar como reductor-elevador. Pero fijaros que se llama convertidor-inversor porque la tensión en la carga está invertida debido al funcionamiento del propio sistema. Por eso se llama también convertidor-inversor o convertidor-reductor-elevador. Nos permite trabajar en los dos modos de funcionamiento. En cuanto a las tensiones y las corrientes de este modo de funcionamiento reductor-elevador, pues podemos tener la corriente media por el diodo, aplicar el balance de potencia potencia de entrada igual a la potencia de salida y a partir de aquí podríamos tener la tensión del diodo si el agua partió por R, en este caso, y la intensidad media del transistor, la intensidad media que se utiliza la fuente primaria, en este caso, o que circula por el transistor y la intensidad media que circula por el diodo. Veis que las formas de onda son prácticamente iguales que las que hemos visto antes, solo que hay que analizar a distintos intervalos de funcionamiento y tener en cuenta en cada uno de ellos lo que está pasando. Prácticamente, el análisis del convertidor-reductor-elevador se hace igual que el que haríamos en el caso del otro convertidor-reductor o convertidor-reductor-elevador. Este es un ejemplo de que tiene en este caso el circuito de estar tomado del hard del convertidor-reductor-elevador y podemos ver en este caso como a partir de como a partir del OVDS entrada de 24 voltios con un ciclo de trabajo de 0,4 con una resistencia de 5 ohmios una bobina de 100 microenrios una capacidad de 400 microfaradios y una frecuencia de 20 kHz fijaros que es una frecuencia que está por encima de la audible o cerca de la audible que son 20 kHz pues podríamos tener en este caso lo que sería la la V sub 0 en función de la fórmula son menos de 16 voltios en este caso fijaros que estaríamos con 0,4 por tanto estaríamos con una tensión reductora ¿verdad? hemos dicho por debajo de 0,5 la tensión de entrada son 24 y lo tendríamos en este caso 16 y el rizado incremento de V sub 0 partido por V sub 0 que es en este caso del 1% de igual forma podemos tener los valores de la corriente de la I máxima de la I mínima no es conveniente que las tres configuraciones os aprendáis de memoria como se calcula cada elemento es válido que tú sepas la relación que hay entre entrada y salida aunque la sepas de un fin las tres configuraciones porque eso es fácil acordarse pero sin embargo el hecho de la intensidad que circula por la carga y el incremento de V sub 0 varía de la configuración a otra por tanto lo que sí tenemos que hacer es tener claro como funciona el convertidor en cada tipo de configuración y a partir de ahí determina las fórmulas fundamentales porque si no se nos olvida de un día para otro prácticamente ahí tenemos las tres configuraciones básicas que serían la configuración reductora tipo BOOC la configuración elevadora BOS y la configuración BOOC BOS en el primer caso la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por el ciclo de trabajo menor que la unidad en este caso el ciclo de trabajo en el segundo caso tenemos la configuración BOS donde vemos que es V salida igual a 1 partido por el ciclo de trabajo por lo cual si el ciclo de trabajo se acerca a la unidad puede ser mucho más grande la V sub 0 que la V de entrada ¿vale? y la tercera configuración que es la configuración BOOC BOS o reductora elevadora donde aparece la tensión de salida partido por la tensión de entrada y aparece aquí ahora la misma forma fijaros que prácticamente tenemos ciclo de trabajo por tensión de entrada 1 menos ciclo de trabajo y ciclo de trabajo 1 menos ciclo de trabajo son las tres configuraciones básicas donde veis que se están cambiando en este caso las tres configuraciones de bobina interruptor y diodo la más corriente que se estudia normalmente es esta aunque se está utilizando últimamente mucho la elevadora puesto que muchísimas veces necesitamos alimentar circuito electrónico a partir de una pila por ejemplo de multimedio o necesitamos adaptar sistemas fotovoltaicos por ejemplo de una tensión de entrada inversora una tensión de entrada de la inversora mucho mayor que la tensión del ejército fotovoltaico etc. Aquí tenemos el comportamiento de los tres modos de funcionamiento este en azul sería la tensión de entrada sería en este 4 un ejemplo de 24 voltios tendríamos este abajo sería la reductora cuando el ciclo de trabajo vale la unidad tendríamos la tensión máxima cuando el ciclo de trabajo es 0,5 tendríamos la mitad serían 12 voltios en este caso esta sería la elevadora donde a partir de 20 voltios de tensión de entrada 24 en este caso perdón podemos conseguir en teoría valores muy grandes en la práctica no serían tan grandes y luego tenemos también el convertidor de reductor elevador donde vemos que 0,5 es el límite que marca entre configuración elevadora y configuración reductora sería el reductor elevador 0,5 es el límite donde el ciclo de trabajo por encima de 0,5 estamos en configuración elevadora por debajo estaremos en configuración reductora el ciclo de trabajo si que algo es posible es posible que sea la espalda ya está esa es la espalda la espalda que sea la espalda y la espalda en esa posición en la seriousness